Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir la tabla rúnica agrietada la cual nos permitirá comprar runas a la herrera y también equiparlas a nuestro equipo vamos allá para ello partiremos de la hoguera del vestigio del carnicero blanquecino y seguiremos este camino atravesando la zona final del pantano y entrando al desfiladero de Fitzroy para de esta manera conseguir la tabla rúnica la cual nos permitirá equipar runas y 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